a la abogada Ángeles López del Centro Victoria Díez de Derechos Humanos. Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Oye, te hemos notado un poco ausente en este gran debate que está en Guanajuato. Sabemos que estás muy ocupada ya en la Ciudad de México, pero no nos olvides. No, aquí estoy. Parece que por primera vez está adquiriendo visibilidad. Así es. Desde la sociedad civil, porque siempre ha habido un activismo importante que ha tenido los equilibrios en la actitud de las autoridades muchas veces que no voltean a ver estos problemas, los problemas de la perspectiva de género en muchas áreas de las políticas públicas, pero esta vez parece que hay más atención de la sociedad. ¿Cómo has visto tú el panorama completo? Los casos los conoces. Hay varios casos emblemáticos en este momento en Guanajuato, pero yo más bien quisiera preguntarte la respuesta de la autoridad. ¿Un nuevo gobierno? Se suponía que menos Jung que ellos mismos lo decían que los anteriores, pero a ver, te dejo que me platiques. Sí, bueno, yo creo que no ha cambiado la respuesta de las autoridades frente a sus obligaciones de respetar, de garantizar derechos humanos, pero lo que sí me parece que es ahora especialmente grave, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que hemos vivido en el país en junio del 2011, yo señalaría como algunas líneas que pueden ser comunes, algunos puntos comunes a estos casos, me parece que desde mi perspectiva no son emblemáticos, cualquier caso de violencia en contra de las mujeres es un caso que puede llamarse emblemático. Quizás nomás precisando por lo mediático, por el esquema mediático. Por el llamamiento, la reacción. Tenemos muchos que pasan desapercibidos. Así es. Y una primera, un primer gran obstáculo que a mí me parece de parte de las autoridades es esta falta de comprensión de sus obligaciones. En materia de prevenir violencia contra las mujeres, tenemos dos paradigmas en contradicción. Uno, desde las organizaciones, la sociedad civil, que decimos prevenir, significa que tu autoridad, seas legislativo, ejecutivo, judicial, federal, municipal o estatal, tienes la obligación de aplicar los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la mejor manera de prevenir. ¿Los conocen? No los conocen, ese es el gran problema, ¿verdad? Que no conocen, tenemos tratados como la Convención CEDAW, que tiene más de 32 años de vigencia, que tiene un desarrollo teórico de recomendaciones muy importante y que desafortunadamente la respuesta o la concepción de las autoridades de prevenir es el autocuidado, ¿no? Ustedes, mujeres, no salgan solas, fíjense qué tan corta llevan la falda, salgan en grupo, caminen en sentido contrario a las calles, ¿no? Una cosa que te quería preguntar yo, el paradigma del género, de la perspectiva de la equidad de género, porque gentes que han mantenido una vanguardia como ustedes en el aspecto teórico, han visto cómo la sociedad lentamente viene cambiando, las universidades, pero el gobierno no se mueve, y el gobierno es el que dispone de los presupuestos, de la decisión sobre las políticas públicas, ¿qué hacer ahí? Y quien tiene la obligación por mandato constitucional, ¿verdad? Y el artículo primero constitucional es muy claro. No es optativo. Siempre había sido así, pero ahora, pues, frente a estas confusiones, que además, todavía después de tener un artículo de esta magnitud, todavía existen muchas confusiones en las autoridades, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto actitudes, bueno, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alfonso Fragoso, dijo hace unos días, sí cumplimos con los protocolos, no son obligatorios, pero sí cumplimos con él. Sí, ahí yo señalaría una primera confusión, ¿verdad? O sea, el protocolo es una herramienta que acaba de editar y de hacer pública la Suprema Corte de Justicia. En la idea de proporcionar una herramienta a los juzgadores, un ABC, ¿verdad?, en este desconocimiento generalizado, no es que el protocolo sea obligatorio, como bien señala el presidente. Lo que sí es obligatorio es el artículo primero constitucional, lo que sí es obligatorio es que cualquier integrante del Poder Judicial conozca qué significa aplicar una mirada no discriminatoria, y hay distintos tipos de discriminaciones por edad, por género, pero esta mirada de no discriminación es un mandato del artículo primero constitucional. Entonces, es una manera, me parece fácil, de evadir una responsabilidad que tienen, no solamente el Poder Judicial, sino los peritos que intervienen en una investigación, los ministerios públicos, los policías, o sea, este mandato de no discriminación, este mandato de entender la igualdad, no es la forma simplista que se entiende en Guanajuato, que es un trato idéntico. La igualdad justamente significa la eliminación de cualquier discriminación para que podamos hablar efectivamente en términos y en condiciones de igualdad. Entonces, no hay que suscribir que actuar con una perspectiva de género quiere decir leerse el protocolo, efectivamente, eso no significa, no es obligatorio, pero lo que sí es obligatorio es aplicar y tener una mirada de no discriminación, cosa que no sucede en el Estado de Guanajuato. En el Estado de Guanajuato, la política pública, los programas, tienen una mirada discriminatoria en contra de las mujeres. ¿Cuál es esa mirada discriminatoria? Que todavía Guanajuato nos sigue regateando la calidad de seres humanos. En Guanajuato, la mirada que hay sobre las mujeres es una mirada de las mujeres como cosa, las mujeres como un objeto, a lo más un objeto de protección, ¿verdad? La declaración del gobernador Miguel Márquez en CNN, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Sí, bueno, eso son declaraciones, ¿verdad? O sea, lo que sí tenemos que exigir… Pero es esta insistencia de no seres con derechos. Así es. Entonces, no es una cuestión de convencimiento, no es una cuestión de caridad. Le estamos diciendo, a mí me parece que todo lo que está sucediendo en Guanajuato, Guanajuato está pavimentando de manera muy rápida el camino hacia una responsabilidad internacional, ¿verdad? Hoy mismo, hoy está siendo examinado México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y hasta incluso instancias oficiales están llamando la atención sobre el número creciente de feminicidios, sobre la creciente violencia contra las mujeres. Mañana empiezan las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde una de las audiencias, uno de los temas es precisamente la violencia contra mujeres y niñas. Nosotras hemos mandado ya cierta información respecto a lo que sucede en el estado de Guanajuato. ¿Tú sientes que los gobernantes de Guanajuato, con esta mirada provinciana de un cierto panismo viejo de mediados del siglo XX, no están inmersos en el mundo, no tienen este tipo de información? ¿Los buscan a ustedes? ¿Hay diálogo de organizaciones como Victoria Díez con el Instituto de las Mujeres de Guanajuato? Mira, no hay ese acercamiento. Hoy, para el gobierno, en su conjunto, luego sí, nosotras no hemos sido llamadas, no hemos sido convocadas, no hemos sido convocadas. Y debemos decir, bueno, pues que durante muchos años, nosotras apostábamos por este diálogo, por esta capacitación. Después de muchos años y de mucha capacitación y de invertir los pocos recursos, los escasos recursos con los que trabajamos las organizaciones, hoy una apuesta nuestra no es en sensibilizar y formar a los funcionarios, o sea, no hay que darles más becas. ¿Cuál es la apuesta? O sea, los funcionarios están obligados, ellos, ese es hoy su marco jurídico de actuación, ¿verdad? Entonces, y además porque, bueno, pues lo que va a hacer el gobierno es decir, ah, sí, ya 50, 70, 90 funcionarios fueron capacitados, tomaron cuatro cursos. Eso no se traduce en la aplicación, en el desarrollo de argumentaciones. Muchas sentencias o muchas consignaciones van, ah, sí, y con fundamento en el 7 de la Convención Belém do Pará, pero el aplicarlas, el interpretarlas, no significa citarlas, quiere decir hacer una aplicación al caso concreto, hacer una lectura de la escena del crimen, no describiendo un cuerpo femenino de 27 años, sino qué significa que se le hayan dado 20 puñaladas, qué significa que la hayan desnudado a esa mujer. Esa es la lectura de igualdad y no discriminación. Con protocolos que en otros países tienen vigencia hace mucho tiempo y que podrían ser utilizados aquí, no habría que inventar nada. Así es, bueno, y además sí hay que darle el sabor, el contexto de cada lugar. Pero hay investigación también mexicana. Así es, a todo, a la investigación, a las consignaciones, a las argumentaciones, porque la desigualdad cobra un significado distinto, no es lo mismo ser una mujer blanca, que negra, que indígena, saber leer, que no saber leer, ser migrante, ser nacional, ser anciana, ser joven, ser niña. En ese sentido es que los protocolos son una herramienta que pretende ayudar. Además son una condena ya. México fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el primer país del mundo que ha sido condenado por casos de feminicidio, en el 16 de noviembre del 2009, y además en donde hace toda una argumentación, ¿verdad? Entonces, lo que vivimos es un Estado que no se siente responsable de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. Ya la Corte Interamericana le dijo, pues no sabemos, a lo mejor no fueron tus policías, tus MPs, tus jueces, Estado mexicano, quienes mataron a las mujeres, pero tú eres igualmente responsable como si las hubieras asesinado, eres responsable de feminicidio porque no supiste salvaguardar la vida y la integridad, y además doblemente, no dice así, pero eres mayormente responsable porque ya sabías, hay una situación de riesgo que podemos aplicar, pero cada una de estas argumentaciones de la sentencia de Campo Algodonero al contexto de Guanajuato. El Estado de Guanajuato ya sabe que hay un riesgo, que están siendo asesinadas las mujeres, que están siendo desaparecidas, que hay violaciones crecientes a niñas y mujeres, sabe que hay un contexto de riesgo de las mujeres, y no solamente en contexto de riesgo en estas circunstancias, sino que las condiciones de pobreza, exclusión, marginación, analfabetismo, también generan un ambiente propicio para los feminicidios. Entonces es robustamente lo que tendría que dar una respuesta del Estado en materia de vigencia de derechos humanos. Me dices que conociste el caso de Laura Patricia Vázquez, denunció, acudió al Ministerio Público, no se le puede llamar denunció porque no le tomaron una denuncia. Así es. Es muy grave esto que está sucediendo. Nosotras también estamos acompañando. La Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia contempla dos mecanismos de prevención, vamos a decir dos mecanismos jurídicos, uno individual que son conocidas como las órdenes de protección, órdenes de alejamiento, órdenes de acompañamiento policial, como el queramos llamar, que es individual, ¿verdad? Y otro que justamente su objetivo es parar, detener, frenar la violencia. Lo que nosotras hemos documentado es que las autoridades, el MP en este caso que es el encargado de otorgar las órdenes de protección, sigue actuando como si no existiera la ley. Y MP teóricamente especializados, porque son agencias especializadas. De nombre, ¿verdad? De nombre. Entonces le rechazan este no porque no dijo exactamente, no porque no viene usted a denunciar un delito. O sea, justamente estos mecanismos son para evitar que se cometan delitos. Entonces, si la respuesta del MP es, pues a ver, dígame qué delito le cometieron, y dice no, no me han cometido ningún delito, lo que quiero es prevenir porque mi esposo anoche fue, me tocó la puerta, me amenazó. No, no, pues necesitamos que usted denuncie un delito. Entonces, este es un comportamiento sistemático de incumplir estas disposiciones, ¿verdad? Ya olvidémonos que además es su obligación conocerse, da o velendo para, pero aplicar la propia ley del Estado de Guanajuato. Entonces, pues no se la recibimos. Ahorita nosotras estamos esperando una resolución, estamos ejercitando algunos mecanismos. Creemos que hoy la apuesta, tú me preguntabas, hoy la apuesta es una apuesta jurisdiccional, que los tribunales se pronuncien ya en los casos concretos, ¿verdad? Ya dejamos atrás en los momentos de capacitación, diálogo, sensibilización. Hoy hay que judicializar el ejercicio de los derechos, llevar a cortes, a tribunales, que sean otras instancias las que vayan creando y construyendo los estándares de comportamiento. Entonces, justamente estamos esperando, estamos en trámite de un amparo, en donde estamos construyendo este estándar y estamos denunciando este comportamiento de las autoridades. ¿El amparo en qué caso sería? De esta forma de solicitar las órdenes de protección, ¿verdad? Además, bueno, a lo mejor esto es una cosa técnica. Es en el caso de Guanajuato. En el caso de Guanajuato también tenemos una nueva ley de amparo, estamos probando también esta figura novedosa que se llama el interés legítimo, lo están promoviendo una víctima, pero también nosotras de manera institucional, en la idea de ir sentando, ahora sí me parece que esa es la estrategia, sentar en el banquillo de los acusados, en lo público, pero también en lo jurídico, a las autoridades de Guanajuato. ¿Conoces esta nueva ley de igualdad que se promovió aquí en Guanajuato por parte del gobierno? Sí, pero bueno, a ver, un avance, la igualdad no es un atributo, ¿verdad? No es que yo diga, ay, si yo digo, ay, no, tú eres igualito, pues la primera pregunta es, ¿a quién y en qué? Entonces, durante muchos años, la igualdad se vivió, especialmente en Guanajuato, como si fuera un atributo, ¿verdad? Somos igualitos y nadie, hasta que a alguien se le ocurrió preguntar a quién somos iguales, en qué somos iguales. Entonces, la igualdad es un concepto relacional, ¿verdad? Y la igualdad que consagra esta ley, la igualdad entre mujeres y hombres, y la igualdad en derechos y dignidad, eso todavía, como está en la ley, sigue siendo una declaración en esos términos, necesita realmente, repito, a mí me parece la forma de concretizar la igualdad, que no significa trato idéntico, que no significa que las mujeres nos tengamos que comportar como los varones, sino la igualdad justamente significa... Ante la ley. Eso es una parte de igualdad. La igualdad formal, vamos a suponer que, pues tú y yo vamos a correr una carrera, son las mismas jueces, es la misma pista, es la misma hora, el mismo clima, el mismo uniforme. Esa es una igualdad formal. Luego viene la igualdad sustantiva, la que hablan los instrumentos internacionales de derechos humanos, para... Tenemos que ver en qué condiciones tú y yo venimos a correr esta carrera, ¿verdad? Si tú has tenido... Tú tienes que salir 50 metros adelante de mí. Cinco años de entrenamiento, una vigilancia médica, una vigilancia en alimentación, y yo que no he dormido, que no tengo tiempo, que duermo poco, etcétera. O sea, estas desigualdades históricas tienen que ser reducidas, ¿no? México y además Guanajuato no tiene ninguna hoy por ley. El desarrollar acciones afirmativas, acciones que hagan que se vayan eliminando esas diferencias, es una obligación. Y luego viene la igualdad estructural, ¿verdad? Entonces, de poco sirven acciones afirmativas, que además no existen en Guanajuato, entiéndase, la única que comprenden y entienden ni medio quieren impulsar, es la ley de cuotas, ¿no? Hoy hablan de paridad. Esos paradigmas están superados, ¿verdad? Entonces, pues porque podemos decir, ah, bueno, sí, obligamos al Estado a tener paridad en puestos, obligamos a los partidos políticos a que candidateen mujeres en los puestos, obligamos a las empresas en que los puestos de dirección estén las mujeres. Es un avance, no hay que desconocerlo. Pero eso no transforma las condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, todavía en la sociedad se sigue inferiorizando a las mujeres, se sigue creyendo que, pues, quienes tienen que ir a la escuela son los varones, se sigue despidiendo a las mujeres porque están embarazadas o se sigue pidiendo el certificado de no gravidez, se sigue pensando que las mujeres trabajamos para ayudar al marido, ¿no? Entonces, vamos a decir que son como distintos escalones para hablar de igualdad, y que si te vistes de determinada manera o sales de noche, el riesgo es tuyo. Esos son estereotipos también muy arraigados. El Estado tiene responsabilidad de ir transformando esos estereotipos, ¿no? Es de que qué barbaridad, qué machista es la sociedad de Guanajuato. En el caso particular de Lucero, el caso del juicio donde el abogado defensor utilizó estos argumentos, ¿cuál es tu percepción? Bueno, eso ya hay estándares internacionales que está absolutamente prohibido, ¿no? Hacer públicas, eso no es la materia de litigios, ¿no? O sea, incluso eso está señalado por la Corte Penal Internacional. O sea, en medio de nuestra reforma para una justicia oral y todo, tenemos un gran atraso todavía como Estado. todavía, además de desarrollar y de entender el contenido, dar la interpretación a la igualdad, como decíamos, es un derecho, la igualdad es un principio también. Entonces, aun cuando no tuviéramos una ley de igualdad, toda la normatividad tiene que ser entendida bajo este principio de igualdad. ¿Qué significa las autoridades todavía en Guanajuato siguen entendiendo que es un trato idéntico y siguen presentándonos imágenes de la justicia una mujer con los ojos ciegos que no permite que la balanza se desbalance ni un milímetro más? Eso es la peor imagen, eso es ceguera, ¿verdad? Eso es ceguera, eso no es igualdad. La igualdad quiere decir en cada caso concreto, la igualdad quiere decir los pobres primero, la igualdad quiere decir las mujeres discriminadas primero, para que se rezarse de alguna manera estas… Las víctimas primero. Las víctimas primero. entonces esto decía hay para mucho en las pruebas periciales en esto que no se debe haber permitido que repito, eso pueden ser o están dando elementos para que Guanajuato se le finquen responsabilidades internacionales. Te quiero agradecer mucho el tiempo que nos has concedido. resalto dos cosas de lo que tú me dices. Ningún caso es emblemático por sí mismo. Todos los casos. Y habrá que arrojar luz sobre todos. Y el segundo tema, en Guanajuato ya no queda otra opción que judicializar e ir a los tribunales ante una resistencia histórica de nuestras autoridades hace tiempo a sensibilizarse o avanzar por su propia cuenta en cuestiones sustantivas. Así es, nosotras creemos que hoy es por ahí. Seguimos platicando, ¿no? Porque el tema está más abierto que nunca y creo que no hay que dejarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez sobre estas cuestiones que hemos tratado en abundancia aquí pero donde también hay que continuar reflexionando no nada más en lo que queda de los casos en sí sino hacia dónde vamos. Muchas gracias, Ángeles. Hago una pausa y regreso.